Hola como estan? Hoy les traigo otro video de reaccion a algo en que alguien me recomendó que reaccionara en el canal de reacciones porque este es mi canal de reacciones What the fuck? Hoy vamos a reaccionar a Dark King Coast featuring DJ Amer perder el control Reggaeton 2019, vamos a ver que lo que es, esto fue algo que me recomendaron, no se lo que es, pero vamos a averiguarlo Coño, coño Quiero estar a tu lado como te lo insinuo Siento que lo mereces, mi espíritu es tuyo Déjate admirar, contigo yo quiero andar Por la noche me tienes despierto como un búho Conmigo puedes contar, tú sabes Y era un reggaeton, todavía no suena como un reggaeton, vamos a ver Ahora suena como un reggaeton, yo sabía eso nomas es para empezar, para que uno piense que otra cosa, pero yo sé que todo el mundo sabe como suena el bendito reggaeton, el pum 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 No, no puede ser que vaya a empezar, tú sabes Debió poner la voz de él más alta que la música, porque suena como que la música está como sonando más que la voz de él Perder el control Mirarnos con pasión Hacer travesura toda la noche Para el alcohol Fuego en tu mirada Fuego en tu mirada Un calor que me atrapa Si quieres nos vamos y nos borramos el mapa Baby Solo mantente natural En mi mente Ya se formó todo una espiral Solo mantente natural Solo mantente natural Solo mantente natural Ok Lo estoy escuchando, pero debieron poner la voz más alta que la música, porque no se oye, no se oye El beat suena bien, pero es una canción, hay que oír la voz también La pusieron, la voz de ellos la pusieron muy bajita Tengo que pensar en ti Inolvidable ese momento en el que te vi Yo te necesito encima de mí Broken Ghost con el bloque once, dímelo baby Mi fan número uno Ignoremos a la gente y seamos solo uno Tú me calmas como el humo Si tú quieres como un feeling te consumo Las horas contigo yo quiero pasarla Tener contacto con tus labios y tu piel acariciarla Ok, es un reggaetón romántico, por lo que estoy escuchando Estoy tratando de entender la lírica, pero como dije Wow, ya es cortecito también el video Pero no, está bien, es un corazón Me imagino que es el corazón algo romántico, un reggaetón El control, mirarnos con pasión Hacer travesuras toda la noche Para el alcohol, ey Parkin' caos, nigga Está bien Como dije Hubiera sido una mejor reacción si pudiera escuchar más los vocales de la canción y la lírica mejor Pero... Todo el mundo empieza en algún lugar Me gustó el beat Me gustó... Alguna de las cosas que... Que pude entender Y nada, esta fue mi video de reacción a Darkin Coats featuring DJ Aymer Perder el control Así que ya ustedes saben Si les ha gustado la video de reacción por favor dejen un me gusta Si tienen más recomendaciones déjenlo en los comentarios Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video!